Bueno, fue un partido muy interesante. Estamos aquí con el jugador del momento, nuestro top model, Papaya. Bueno, Papaya, ¿qué tal el partido? Estamos con Nicolás Papaya Velázquez. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Bueno, primero, felicitarte por el gran triunfo que tuvieron hoy día contra Viña Rugby Club. Gracias. ¿Cómo te sentiste en la cancha? Fue un partido duro. A Viña se le notó que vino con menos gente. Si no, el partido hubiera sido distinto, pero muy buena actitud de Viña. Pero nosotros subimos contra el partido en un momento importante. Y al final nosotros vinimos a buscar los cinco puntos. Queríamos cinco puntos para venderlo en la semis. Perfecto. ¿Y cómo te estás preparando para el clásico de la próxima semana? Un clásico siempre más especial. Siempre se entrena distinto. Las emociones están ahí en el aire. Y vamos a buscar los cinco puntos que son necesarios para pasar la semis. Vamos a ir con todo a buscar a Old Jones. Esperamos que sea un buen partido y que esté lleno de gente. Que venga mucha gente. Y yo invito a la gente de Concepción a ver el partido, que va a estar muy bueno. Intermedia a las dos. Y primera a las tres y media. Impecable. Muchas gracias, papaya. De nada. Que vayan. Muchas gracias a ustedes por grabarnos siempre y el apoyo constante que nos dan. No, muchas gracias a ustedes. De nada. Gracias. 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 Gracias.